Adelante, Mariam. Te llamé para mostrarte la maqueta. ¿Qué pedí que construyan? Es hermosa. ¿Por qué estás triste, Mariam? No lo sabes, ¿verdad? Todos están hablando de eso. Balibé y Asmaján se están viendo. ¿Acaso lo sabías, señorita Afife? Bueno, escuché algo, Sultana Hurrem, pero no le presté atención. Ya sabe, las criadas en el harén inventan rumores. No quiero que nadie hable de esto de ahora en más. A sus órdenes. Puedes retirarte. Mariam, cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues enfadada? ¿Estás celosa de Asmaján, acaso? No. Solo quería venir aquí para decírtelo. En especial porque la Sultana Shahrazad mandó a llamar a Balibé. Está allí ahora. ¿Y cómo sabes eso? Asmaján me lo dijo. Le resultó extraño. Dijo que la Sultana Shahrazad quiere hacer que se case con Balibé. No sé por qué lo hace, pero parece que está planificando algo. Sultana. La Sultana Shahrazad me preocupa. Debe tener mucho cuidado con ella. Fue una gran idea intentar tener a Balibé de su lado. Debemos evitar esto, Zumbul. Esa boda no debe ocurrir. Disculpe, mi Sultana, pero no podemos hacer nada. Él nunca rechazaría el pedido de la Sultana. No pueden hacer nada sin consultarlo con el Sultán. Así es, Sultana. Pero, ¿por qué Su Majestad impediría esta boda? ¿Cuál crees que será solución, Asu? Estoy atrapado entre las dos. ¿Qué es lo que debo hacer? No es algo sencillo, Balibé. La Sultana Mariam de un lado y la Sultana Asmajan del otro. En este caso, debes escoger a una de ellas. Pero la Sultana Shahrazad ya decidió. Quiere que me case con su hija. ¿Cómo puedo negarme? Creo que debes hablar con la Sultana Mariam. Quizás tengan la solución para evitar esta boda. No. Nunca haría algo así. ¿Y por qué, Bey? ¿Has olvidado que la Sultana Mariam es la única hija del Sultán? Adelante. Balibé, una carta para usted. Ahora, ¿qué sucede? La Sultana quiere verme ahora, Asu. Debo acabar cuanto antes con este asunto. Sultana, no se preocupe por esto. Mantendré mis ojos y oídos abiertos todo el tiempo. Estoy preocupada, Zumbul. Si logra cazarlos, la Sultana Shahrazad se hará más fuerte. Y no podremos detenerla. Ay, por alá. Sultana. La Sultana Asmahan fue al Palacio de Mármol para ver a Balibéi. Ay, por alá. Esto se complica cada día más, mi Sultana. ¿Cómo sabes que se van a ver? Una de las criadas vino a mi habitación y me lo dijo. Seguramente Mariam debe estar muy triste por esta boda. Sultana, ¿qué haremos? Debemos movernos muy rápido, Zumbul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete, Mariam! Creo que deberías explicarme esto, Balibéi. La Sultana Mariam quería verme. Ella necesitaba hablar de un tema realmente importante, Sultana. Cuando me informaron de eso, vine aquí. Debe ser algo muy importante, ya que se encuentran aquí a solas. Sultana. Pensé que eras un amigo fiel y leal de su majestad, Balibéi. Y que lo seguías como su sombra para defenderlo y protegerlo. Pero es evidente que continúas coqueteando con las Sultanas todo el tiempo. Puedo asegurarle que no es cierto, Sultana. ¿Pero qué es lo que estás intentando decir, Balibéi? ¿Que ellas te están persiguiendo? ¿Realmente acusarías a las Sultanas de algo así? Alá no lo permite. Cuida tus palabras, Malcocoglu. Cada día te hundes más y más. Sé cómo protegiste a las Sultanas y las ayudaste con el asunto del oro de Ibrahim Pasha. Luego lo de Asmajani ahora esto. Te veo a solas con mi hija. Alá mediante, no has hecho otro acuerdo secreto con ellas contra mí. Puede estar tranquila, Sultana. Nunca haría un acuerdo con nadie. Contra nadie. Solo le sirva a su majestad, el Sultán. ¿Lo hizo a propósito? ¿Pero por qué? Balibéi será castigado y a usted la regañará en Sultana. ¿Qué castigas, Mahan? Por el contrario, lo hice por su propio bien. De no hacerlo, él seguiría escapándose. Pero ahora ya no tiene que esconder sus sentimientos. Ahora su vida está en peligro. ¿Qué tal si la Sultana se lo dice al Sultán? Eso es lo que deseo. Ojalá se lo diga. Así Balibéi ya no tendrá nada de qué preocuparse. Mientras yo esté aquí, no permitiré que nadie lo lastime a Asmajani. Asmajani, por favor, déjanos a solas. Mariam, te lo he advertido varias veces, pero veo que no le haces caso a lo que digo. ¿Cómo pudiste ir a verlo? Si no te valoras a ti misma, al menos deberías respetar y valorar a Su Majestad. ¿Cómo todavía no lo entendiste? No es lo que piensas. Solo es... Balibéi dijo que tú lo llamaste. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero él me escribió antes. Él quería verme en privado. ¿Por qué? Para decirme que el rumor acerca de Asmajani y él no era cierto. La misma Asmajani se sorprendió incluso al enterarse. Mariam. Malcocoglu es solo un soldado en servicio del imperio. No debes seguir adelante con esto. ¿Realmente fuiste a verlo a solas en una habitación? No, Sultana. Solo estábamos hablando. Créeme, madre. Ninguno de los dos haría nada para avergonzarte. Es imposible. Tienes prohibido dejar el harén desde este día. Y tienes prohibido ir al jardín privado sin mi permiso. Sultana. Ni una palabra. Olvídate de Balibéi para siempre. Tienes prohibido verlo. Pero tú me lo prometiste. ¿Y qué es lo que te prometí? Te prometo que te casarás con quien ames, con quien desee tu corazón. Cuando llegue el día, sabrás elegir a ese hombre. ¿Lo prometes? Sí. Entonces, ¿quieres casarte con él? Por eso planeaste que te vea junto a él. Sultana. ¿Qué dijo Zumbul? Dijo que no sucedió nada. Todo sigue igual. ¿Dónde estaba Balibéi? ¿Lo has visto? Salió del palacio hace tiempo. ¿Aún lo estás vigilando? Síguelo todo el tiempo. Quiero saber a dónde va. Claro, Sultana. Dile al Sultán que vine a verlo. Lo siento, Sultana. Su majestad está con Balibéi. No te noto bien últimamente. ¿Hay algo que te perturbe, Balibéi? Me preparo para la invasión. Por eso estoy nervioso. Pero no te estás cuidando. Deberías comenzar una familia, Balibéi. No estoy pensando en casarme ahora. Quien no reza con sinceridad no oirá la llamada del rezo. Es hora de sentar cabeza. Tener un hijo. Ya llegó el momento, ¿no crees? Alá mediante. Alá mediante. La Sultana Shahrazad vino a verme. Hablamos un rato y mencionó tu nombre. ¿Cree que serías un esposo muy apropiado para su hija? Yo también lo creo así. ¿Qué opinas? La Sultana Shahrazad es generosa. Me siento honrado. Tengo la sensación de que alguien más ocupa tu mente. Mariam, ¿qué haces aquí? Vine a ver a Su Majestad, madre. Pero está con Balibéi porque la Sultana Shahrazad habló hoy con el Sultana acerca de casar a Asmaján con Balibéi. Creo que le está hablando de eso. Vale. Sultana. Ven, Mariam. Suleiman. Adelante, Hurrem. Tú también, Mariam. Preciosa mía. Toma asiento. Hoy visité a la señora Zainab y Abusude Fendi estaba allí. Quería hablarle acerca de la mezquita y saber cómo iba su construcción. Que la ato otorgue fuerza. Lo vi salir a Balibéi, pero se veía molesto. ¿Sucedió algo malo? Todo lo contrario. Le hablé de casarse con Asmaján, la hija de mi hermana Shahrazad. ¿En serio? Son grandes noticias. Pero me di la sensación de que Balibéi no quiere casarse. O tal vez piensa en otra persona. ¿Qué pasa? Mariam, ¿dónde estabas? Sultana. Te estaba buscando. Afife, ¿qué pasó? Sultana. Las sultanas Maham estaba en los baños y se resbaló. Oh, Allah. Son todas catástrofes. ¿Cómo está ahora? La doctora la revisó y dijo que se recuperará. Sultana, ¿qué sucede? Estoy de mal humor, Afife. Mariam, ¿viste a tu hermano Bayaceto? No. ¿Por qué? No está. No lo podemos hallar. ¿No sabes dónde está? Que a Lalo traiga de regreso. ¿Dónde podría estar, sultana? No lo sé, Afife. No te preocupes, madre. Debe estar triste porque no fue a la invasión y se ocultó. Espero que tengas razón, Mariam. Madre. ¿Qué sucede? ¿A dónde te diriges, Mariam? Quiero ir a ver a Bayaceto. ¿O está castigado? Debido a su imprudencia, hoy perderán la vida dos hombres. Ese castigo es más que suficiente para él. Estoy haciendo todo lo que puedo y más para que tengan la mejor educación posible. Pero todos hacen lo opuesto y me avergüenzan. ¿Qué hice, sultana? ¿Qué le hiciste a Asmajan? ¿Qué pasó entre ustedes en los baños? ¿Por qué se cayó? Pero ya se lo dije. Quiero que me digas la verdad. ¿Tuvieron una pelea? No. Ella intentó disculparse. Me dijo que quiere seguir siendo mi amiga. Yo lo acepté. Juro que fue un accidente, madre. Solo se cayó. Ten mucho cuidado en tu relación con esta muchacha. No quiero problemas entre ustedes dos. Ahora ven conmigo. ¿A dónde? Debemos ir a visitarla para ver cómo se encuentra. Sultana. Adelante. Sultana. La Sultana Hurrem está aquí. ¿Qué la trae por aquí? Que entre. Sultana. Vinimos para ver cómo se encuentra Asmajan. ¿Está mejor? Sí. Está descansando en sus aposentos. Alabado sea la. Eso es lo mejor, Sultana. Gracias a Mariam que la ayudó. Le salvó la vida, ¿no es así, Mariam? Iré a verla. Eres muy insolente. ¿Cómo vienes aquí después de todo lo que nos hiciste? Ya basta, Tice. Toma asiento, Hurrem. Firial, puedes irte. Asmajan. ¿Cómo te atreves a venir? Vine a verte. Se visita a los enfermos. Parece que estás mejor. Te recuperarás en unos días. Fuiste muy astuta al no decir lo que sucedió. De hecho, me impresionaste. Podemos decir que fue un accidente, ¿no? Vete de aquí. Vete. A la mediante has entendido tu error. Ten cuidado cuando me enfrentes. Mariam. Sé que no he dicho nada. Pero no lo hice porque te tenga miedo. Aún sostengo todo lo que dije en los baños. Valibein no será tuyo nunca. Mariam es muy sensible. Lo que le pasó a Asmajan la asustó mucho. No es extraño. Porque tu hija Mariam es una copia de ti, Hurrem. ¿Qué quiere decir? Es obvio que la muchacha nos está mintiendo, Hurrem. Mariam tiene dos caras como tú. Asmajan dice que se resbaló y se cayó sola, pero no creemos eso. Ya basta, Tice. Sultana, si tiene algo en contra de mi hija, debería decirlo claramente y sin titubear. Pero espero que usted no se olvide de que es la única hija del sultán. ¿Entiende? Nos vamos. ¿Cómo desee? Buenas noches, Sultana. Sultana. Sultana.